La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto 21.403 denominado Compensación a las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Fortalecimiento al Régimen No Contributivo de Pensiones, que tiene como finalidad destinar recursos para financiar 3.500 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social para adultos mayores y personas en pobreza extrema. La iniciativa fue promovida por el diputado Gustavo Viales y pretende que el 1% del IVA que pagan los consumidores por los productos de la canasta básica se presupueste el equivalente a 3.500 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo. Este programa que ayuda a la población más vulnerable del país, a la de pobreza extrema, adultos mayores y personas con discapacidad que no han tenido la posibilidad de cotizar y que no tienen derecho a una pensión que les ayude a costear sus medicinas y a salir de la pobreza extrema. Cerca de 11.000 personas son las que hacen fila porque el Estado no tiene los recursos para ayudar con este programa tan importante. Y con esta iniciativa estamos asegurando más de 3.500 pensiones a las personas más pobres del país que hacen fila en este programa. Esta sería una transferencia que haría el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por petición expresa de la Caja, en el periodo de consultas, estos recursos deberán incorporar los gastos administrativos que se generen con la administración y aseguramiento derivado de dicho programa.